No, pero él era súper fan de, pues, de multimedios, o sea, él, él, pues, tiene una gran amistad con el Arqui, con María Julia, con, o sea, él, lo, 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 lo quisieron mucho, y él siempre veía los noticieros y los veía a ustedes, y, pues, obviamente veía a Cábatelo, o sea, lo que hacía siempre estaba al pendiente, siempre, siempre estaba al pendiente, entonces, pues, conocía a todos, a todas las razones. Sí, por eso, te digo, a mí me sorprendió, dije, pues, ¿cómo me va a conocer el señor Raúl de los Vips? Por Dios, es el de los Vips. Yo, que soy un simple mortal, sí, o sea, ¿cómo me va a conocer? Y sí, me sorprendía mucho, era un señor muy amable, realmente. ¿Hay algo, algún consejo que te haya dado tu papá que lo traigas aquí siempre presente, presente? Siempre, lo, lo musical, siempre cuando yo hacía un programa, o cuando hago un programa, o cuando hago algo, siempre tiene que haber música, él decía que la música era, era la vida, si no hay música, está, está complicado, dice, la vida, la música te puede hacer llorar, reír, este, para todo, la música tiene, tú pon música y eso va, va, te va a ayudar, y, y creo que cada cosa que he hecho, siempre manejo, si la música es muy puntual, porque, pues, tiene que ser, y, pues, obviamente, pues, aprendí un poco a tocar la batería, gracias a él, no toco bien, pero sí sé, y eso me ha ayudado mucho también para la edición, para muchas cosas, pues, el ritmo, ¿no? O sea, a él le encantaba el ritmo y que se escuchara otra, o sea, que, yo recuerdo que en los estudios, los que no me conocen y que han ido alguna vez a un programa que yo he realizado, el audio está fuerte, él me decía, es que la música, si no se siente, no, la gente no se va a aprender, no, 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 no se siente, tienes que sentirla, que se oiga, y él decía una, una palabra, que se oiga el putazo, así decía, que se oiga, para que la gente se prenda, y siempre lo traje eso, y siempre lo marcaba, y no me acuerdo, aquí está mi compadre Virales, que fue el último operador de audio de Acábatelo, y él sabía que yo le decía, no, que suene, y que, y si le falta audio, trépale, que se oiga, para que la gente se prendía y gritaba y todo, o sea, la música es, la música es bien importante, en todo, eso era siempre lo que me he dejado. Claro, claro, la vida sin música no es vida. Sí, en todo, la música, 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 entonces, pues bueno, eso.